¿Qué lleva a un hombre a ser infiel? Foto, un splas. La infidelidad es más común de lo que quisiéramos, ya que las estadísticas indican que entre el 25% y 72% de los hombres casados traicionan a su pareja. ¿Qué lleva a un hombre a ser infidelidad? Siempre ocurren las traiciones. Foto, un splas. Una encuesta realizada por el sitio de internet Second Love reveló que durante las vacaciones de verano, las búsquedas virtuales de una amante aumentan hasta 40% y por consiguiente, aumenta el número de infidelidades. Dos. El ámbito laboral puede ser un lugar para que un infiel busque a una amante. Los viajes de trabajo son perfectas oportunidades para que los infieles se deslinden por completo de los compromisos sentimentales que tiene con su pareja. Glinden, una red social enfocada en estos temas, hizo una encuesta en relación a las infidelidades en viajes laborales y destacó que el 57% de hombres confesó haber traicionado la confianza de su pareja durante un viaje de negocios. Lee también, estos son los signos del zodíaco más infieles de todos tres una vez que transcurren dos años de relación, es más probable que un infiel busque a otras mujeres para tener nuevas aventuras y encuentros sexuales con otras personas. Al respecto, el Journal of Sex Research, publicó datos específicos tanto para hombres como para mujeres, ya sea que estén casados o sean novios. Los hombres tienden a ser infieles después de pasar más de 10 años con su pareja, mientras que las mujeres suelen engañar a su pareja antes, entre los 6 y los 10 años de relación. Cuatro. A la mayoría de los infieles les resulta fácil tener a una o un amante en su ambiente laboral, debido al tiempo que conviven en un espacio en común. A pesar de que la infidelidad puede ocurrir en cualquier momento del año, hay una época en la que es más común que traicionen a su pareja y es en las fiestas decembrinas. Tanto hombres como mujeres aprovechan la oportunidad de ese ambiente de fiesta para desinhibirse y caer en la tentación, al parecer, se puede comprobar en Facebook, ya que esta red social indica que el mayor número de rupturas amorosas y cambios de estado en una relación sentimental, suceden en las semanas previas de vacaciones de primavera y tres semanas antes de Navidad. ¡Gracias!